Buenas noches, amigas y amigos. Miren a Tribilín, qué lindo, con su abriguito rojo navideño, diciéndole, Feliz Navidad, amiguitos. ¿Cómo están todos? Ay, nosotros la pasamos de lo más bonito en un barco de unos amiguitos. Ay, qué linda Navidad. Gracias. Mientras mis padres, ellos gozaban y se divertían, yo también me reía mucho. Ay, cómo recibimos cochitas y además recibimos muchos cariños de ustedes. Gracias. Pero además hay alguien que insulta mucho a uno de mis papás. Ay, cómo nos reímos. Después les contaremos. Guau, guau, guau. Y nosotros, mientras ella angustiada nos decía cosas feas, nosotros en el barco, paseando por el mar. Ju, 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 ju. Ju, 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 ju. Ju, ju, ju. Bueno, amigas y amigos, después les seguiré. Llegamos y estamos un poco cansados. Y entonces, pero quería mostrarles a mi bebé lo lindo que llevé. Guau, guau, guau. Que Dios los bendiga, amigas y amigos. Gracias.